Don Pirata, ¿qué da dentro? Yo entré a los 21 años, y hasta qué edad trabajó, y a 40 años de ahí, 40 años trabajé, así que 72 me parecía que me lo sacaron a mí. ¿Toda una vida? ¿Eh? ¿Toda una vida? Toda una vida, mentira, claro. Pero yo entré con el oficio, yo era mecánico. Pues sí, bueno, no le digo lo demás. ¿Qué significa para usted el ferrocarril? Eh, este, yo siento en el norte, que lo conozco todo el norte, siento por el norte, porque la mayoría de la gente se rebuscaba con el ferrocarril. Y era mucho más barato, todos los fletes y todo eso después, pero hay gente que entregaba, para mí entregaron todo esto. Si esto se habilitara, estoy seguro, seguro, que se levanta Santa Fe en poco tiempo. ¿Qué era esto? Y esta era la casa central de todo el norte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para mí fue una entrega grande, hicieron. Pero los mismos cabecillas de los grandes capitales. Para mí, hicieron todo eso. No les convenía, por ejemplo, el norte, que entraba a todas las... El puerto no les conviene, era el Rosario que trabaja. Que le trabajaron. Si no esto, ya estaría el puerto, por lo menos tendría... Ya tendría que estar trabajando en el tanto tiempo que yo hice todo eso. Cuando caminan por estas vías, ¿qué le pasa? ¿Qué sienten? ¿Qué hizo? No, 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 no ¡Gracias! Ni una bicicleta, por ser limpio, eso yo lo digo claramente, por ser limpio, y siempre defendiendo a la gente, que lo más grande que gane del ferrocarril es la gente, porque donde quiera que me ven, me saluda. A muchos jefes no les gustará porque digan las verdades, pero el jefe me... de ahí viene toda mafia, pero la mafia viene de arriba. ¿Volvería a ser empleado del ferrocarril? Yo hasta me ofrecería de trabajar gratis, de organizar algo, pa' que esto se... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!